al frente de ustedes, pero acá estamos. Por favor, confíen en nosotros y que vayamos dando los pasos más seguros. Y esperemos también de aquel que está sobre todas las cosas, que nos guíen y de esa manera que ellos puedan tener resultados. Yo estoy con ustedes, con la colaboración también. Entonces, señores, pues hoy vamos a, yo creo que también nuestros invitados que están allá abajo, ya están un poquito ya inquietos, o trabajar con ellos, pero acá estamos, señores. Muchas gracias.